vale en teoría está bien ahora no sé qué ha pasado os lo prometo o sea estáis va bien ya está bien gente se me ha caído el wifi se me ha caído la conexión pero estaba a tiempo y la vuelta a recoger así que vuelve a meter el stream de aquí de afu estaría a dormir ya se ha olvidado de nosotros y hacer la paja no estoy en directo ahora mismo así que métete si ese soy yo y ahí están todos los opa opa estaban vivos 85 kilos 85 kilos para unos 70 supongo que mide son 15 kilos por encima de altura esto son cosas no pesar 70 kilos aquí se está cumpliendo así que vamos a ver qué tal sé que está entrenando y alguna vez hemos reaccionado algún vídeo suyo del entreno y está muy enfocado en el tema de a ver ya sabemos que le da al culturismo pero el tema de la hipertrofia así que bueno supongo que es fin de volumen vamos a qué tal compacto ayer bueno brazos se me dirá o no se me dirá ojito está está grande te se ve 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 muchas gracias matio acaba de caer una suscripción besito le se ve que vamos a hacer hoy chavales hoy entrenamiento de brazos ahora os explico déjenme ir a por unas banditas a lo que mi hombre se nos va a tocar la rosita la rosita hombre si nosotros no somos de masculinidad frágil si no me igual que se bomba no chicos simplemente déjenme bombear un poquito vale tío ojalá mi gimnasio no la robaran eh porque si no me la tengo que llevar yo de casa es que tío yo es que yo no lo entiendo los que tenéis en vuestro gimnasio material tipo cuerdas y cosas así para calentar es que vais a un sitio de bien yo voy a la puta jungla que la que a mí me han robado ya tres tripodes para grabar y ojalá tener una cuerda de estas y yo tener que estar bajándome yo con la con la maldita mochila de los cojones tío es que joder viven vive en europa a lo mejor es por algoritmo no sé y se está preparando para competir o sea ya va a empezar la cosa el comienzo de mi preparación de cultura humana natural para definir vale bíceps yo creo que mancuerna un poquito de dumbbells vale o sea para que os hagáis una idea cada uno pues coño tendrá sus entrenos y sus cosas lo voy a comparar un poco con mi entreno de brazo de ahora mismo que hago tres ejercicios de bíceps y tres de tríceps y en bíceps tengo que decir que empiezo exactamente haciendo lo mismo que él y vamos me flipa este ejercicio es muy loco eh yo lo paso muy mal haciendo esto porque es que es jodido de cojones y para el brazo que tengo podría tirar más pero soy muy mal tengo muy poca fuerza en el bíceps muy bueno este ejercicio me gusta o es calentamiento vamos yo lo hago de ejercicio esto eh con las de 81 las de 81 kilos eh vale este también lo meto pero o sea a ver que vamos estamos hablando de su entreno eh pero vamos para que os hagáis una idea de lo que hago yo por ser que ah fufu es que me la suda quiero que reaccione cállate ya cállate aprovecho y cuento lo mío ya eh yo hago tres de bíceps y tres de tríceps vale en ese orden ahora mismo vale a partir del 16 exclusiva no sé muy bien qué coño voy a estar haciendo pero eh en bíceps hago el de curlo alterno luego el de la máquina esa que me habéis visto en instagram vale si no me sigue sígueme porque lo pongo ahí siempre y luego para acabar el bayesian que es con la polea haciendo así vale un poco raro hacerlo ahí en la habitación y con la cámara pero bueno ya me habéis entendido y luego el tríceps hago polea este que está haciendo ahora mismo y el culo araña ese estirado en un banco con las mancuernas y bueno ya está rápidamente es eso y series tres o cuatro y de 12 a 15 repes más o menos cada cosa y este ejercicio lo empecé a hacer hace nada y me flipó este ejercicio bien hecho es vamos acojonante ya te digo macho eh me vas a poner ya te digo vamos a ver el posting ahora no pero está muy bien que al final o sea yo entiendo que hoy va a ser tanto un entrenamiento un poco me sabes un poco mierda y el posting el físico tampoco va a ser nada del otro mundo porque es que habré entrenado tres o cuatro días en como 15 o 20 o sea ha estado muy muy fuera estos días pero a veces la cosa compararlo dentro de tres meses o cuatro y vamos a ver qué tal vamos bien a ver para el típico vídeo de cambio físico te cunde hasta estar más mal de la cuenta entre muchas comillas lo de mal porque así se nota más el cambio esto está pensado está pensado como hombre está pensado es un jm3? sí creo que se llama así vale voy a por la mancuerna T14 llevo un poco en culturismo ojito a los npcs haciendo jalón al revés este hombre bueno 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 es un dream fit creo creo un dream fit ojo este muy bien muy bien me mola me mola es que este ejercicio me mola mucho tío lo notas el tríceps que da gusto yo mira cuando hacía power era el típico que me ponían venga no sé cuántas series de tríceps a la semana ¿qué hacía? ¿todas? ¿en la polea? todas, 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 todas tío ahora lo pienso y digo joder macho si hubiese en vez de hacer imagínate eran ocho por entreno tío haces tres, tres y dos en tres ejercicios a ver te hagas un poco más pero el estímulo que te metes es mucho mejor ¿sabes? en vez de hacer ocho de tríceps normal ¿a qué puedo subirle? ¿a dónde entrenías con Víctor? sí, why not todas las mancuernas no las mancuernas me da que voy a bajarle ya uff, o tirarle otra ¿qué hago tío? es que me he flipado me he flipado, lo siento, me he flipado 20 kilos no sé quién me creo, la roca o algo joder, estamos un poquito en la bomba ya hostia, este pavo está bugueado se ha bugueado se ha bugueado haciendo zancadas ya o sea, le han echado un conjuro este tío no va a parar de hacer esto ya vamos es su misión hacer esto a ver como de miserable vamos hace frío, eh chavales si veis que no tengo un buen físico es por eso básicamente, es frío y tío, me quiero pillar los micros esos tío pero no sé cuál es o sea, el rode pero hay dos, tío lo quiero pillar tío, de amplitud yo lo veo muy bien, eh sé lo que más me gusta de su cuerpo en plan, de aquí lo veo muy, muy, muy bien, eh o sea, y la cinturita aquí o sea, obviamente está a lo mejor en volumen y todo el rollo jiji, jaja sí, sí pero luego cuando defina de aquí va a perder y entonces de aquí, del hueso es que el hueso no lo pierdes entonces se va a quedar dorito pero sin estar naranja es que joder, eh también el mérito, tío de estar entrenando y estar como hablando entreteniendo a la vez tío, es un es un sobreesfuerzo que te toca, tío porque no has centrado 100% en el entreno o sea, pruébalo tú, tío de entrenarte y a la vez ir a grabar ese día, tío es que no pones el foco 100% y tampoco te puede salir el mejor entreno de tu vida o sea, no puedes dar el 100% yo creo a mí me cuesta a veces o sea y más si tengo que hablar entre series o lo que sea cuando hacía power lo que hacía era dejo la cámara ahí lo grabo o lo que sea y luego ya si eso hablo pero entre series intentaba hacerlo lo mínimo posible por lo menos en los básicos les se ve les se ve ojo ojo no, el chico el chico que le graba no va a entrenar el chico que le graba va a grabarle específicamente específicamente tal cual este gimnasio es la polla, tío o sea, tiene zona de power de racks un montón de poleas tío un montón de máquinas yo quiero vivir aquí ¿está en Valencia? esto es Valencia Dreamfit Valencia Dreamfit Valenciano 100% el primer ejercicio como habéis visto es un poco más por así decirlo compuestos vale, tanto el mancuerra como el de tríceps son ejercicios donde al final pues eso un poquito más no tan tan aislados ahora ya sí que vamos con ello y ahora sí que aquí es donde es lo que os he dicho mantener sobre todo la repetición sobre carril que metan uno en mi gim 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 tiene pinta de ser brutal porque no os lo he dicho pero me mudo en 10 días a una casa la verdad que es espectacular ya os la enseñaré ojo eh ojo, ojo, ojo aquí eh con el brazo apretado sí, sí, sí este agarre nunca lo he usado para bíceps pero, hostia les se ve si Héctor se le hace el título o sea, ahora hace esto y ya estaría el entreno entero o sea, ya estaría con esto pensaba que le iba a meter más o sea, lo digo sinceramente pensaba que le iba a meter más pero a ver si es el volumen que necesita oye, para qué te vas a meter más ¿sabes? pero joder yo pensabría que para el tiempo que iba entrenando le iba a meter más caña pero también claro es eso de que ahora estás sin entrenar ahora vuelve entonces no es un entreno 100% fiable ni en pesos ni en series ni en ejercicios seguramente así que tampoco le vamos a dar caña obviamente pero si alguna semana repito dos veces el de brazo es por dos pero claro lo hago la frecuencia mía es uno con 25 tío porque hago cinco entrenos y tengo hago cinco días de entreno y tengo cuatro entrenos entonces por huevos uno de los cuatro lo repito dos veces y los otros solo lo hago una vez a día de hoy luego ya a partir del 16 exclusiva veremos a ver qué coño hago en manos apretado para Gandía apretado para Gandía sí señor muy bien no hostia no 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 va a competir hostia nos la metió bien con el título muy bien lo de comienzo preparación culturismo natural aquí aquí nos ha pillado aquí nos ha pillado a todos hemos sido todo retratado retratado nos ha cogido hostia pues no sé me ha sorprendido podría competir no sé y al que le mola el tema este lo que pasa es que tampoco tiene ninguna necesidad os lo digo porque o sea mucha gente compite por por tema de que oh es que quiero llevar asesorías y si compito y tal pues ya sé lo que es entonces le puedo explicar a la gente encima gano un poco de autoridad si doy buen papel él no tiene la necesidad realmente y joder por lo que tengo entendido se ha pillado un coche de la hostia se acaba de decir que se va a pillar una casa y pues y ha competido entonces la experiencia ya la tiene no tiene ninguna necesidad que haga lo que quiera pero hombre yo creo que que estaría guapo y joder es un poco triste que diga ya que no ni de coña volaría al menos que dijese bueno ya veremos pero claro si es que si ya tienes claro que no pues mejor decirlo ya que estar jugando un poco con la ilusión de la gente así que bueno por ahí pues aparte un poco en plan jo pero bien ya lo hizo si si oye GTA si da tiempo si tío pero mañana tengo clase entonces veremos a ver que tal 4 ese Victor ahí será pro sí mañana mañana soy pro no perdemos no perdemos la forma no perdemos el carril no perdemos el tempo o sea estoy pensando tío el entreno de brazo yo le tenía antes un asco de la hostia y desde que estoy entrenando así creo que me gusta mucho ojo 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 bien vamos allá bien me gusta más la amplitud que la densidad pero bien es que habrá que ver que tal definido pero se intuyen cositas pesada colocamos posición correcta para meterla y al bíceps y tiene un solo brazo es más grande que mi cabeza tiene muy buenos brazos tiene muy buenos brazos les se ve les se ve les se vemos les se vemos opa 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 y hombro también eh hombro también brazo hombro me está gustando a ver si quita la camiseta después y lo vemos sudando eh sudando la gota gorda oh oh me vengo me vengo me voy me vengo se vino puñeta no saquen clip no saquen clip puñeta la bendición a ver a ver no sé muy bien cómo voy de pesos porque no lo tengo ¿crees que está más grande? a ver no lo sé es que él lleva muchos años entrenando eh lleva muchos años entrenando y está muy tocho de arriba eh habría que verlo pero bueno a ver yo qué sé también yo si algún día compito o sea vamos a hablar de competiciones que claro él es men's porque yo creo que yo creo que es es que por cuerpo como lo veo ahora me dirás no no tiene ni puta idea es que va a salir no sé a ver que no va a competir vale lo ha dicho así pero bueno por encasillarle en algo yo es que ya me estoy viendo que o tanga o no hay tanga sabes o tanga o en bolas no 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 encajo en ninguna otra yo creo y influye la altura exacto entonces por tema altura si ya con que mida más de 1.60 es más alto que yo ya por esas cosas solo es más alto que yo y por peso rondaremos prácticamente parecido solo que ahora yo por el tema navidad se me ha ido la olla y peso 88 pero de normal tendría que estar pesando 85-86 hay veces que me puedo flipar que creo que estoy más fuerte de lo que que también depende del día ojo eh el otro día acabé en este hace una semana por la presión compite luego pues no sé eh y bastante fácil venía de descansar pero no lo siento en los coños es que hace mucho eh no es lo mismo venir como vengo de estar entrenando dos días seguidos muy intenso a tres días de descanso es que como se nota el descanso tío vamos el descanso es importante vale hay que es verdad tal cual bueno vamos a ver un poquito más adelante porque deja la serie entera vamos a ver el posse se ha puesto buenas luces ojito posecita de estos más open más muscular ya podría practicándolas porque las hago mal me tiene que corregir muchas cosas ahí ojo eh tiene no tiene los brazos iguales no sé si es el espejo que pero aquí tiene como más pico y aquí lo tiene más alargado el derecho es normal tener ciertas asimetrías vale y tampoco es que no no lo puede cambiar pero bueno solo que se ha visto ahí vale brazo me gusta el tamaño de brazo y el hombro muy muy buen hombro se las sabe se las sabe todas espalda no sé me gusta me está gustando mucho el brazo y el hombro vale vale esa sin más ah vale otra cosa otra cosa otra cosa más la clave realmente es estar rectos no apoyados o sea estáis rectos lo cogéis vuestro hombro hostia puta hostia puta hostia puta hostia puta diréis ah fufi en los gimnasios ahora mismo no hay NPC es la gente que va en mi gimnasio voy a mear bajo y por donde estoy yo paso por por donde están las máquinas esta máquina la tengo imaginaos que yo paso por aquí vale por la parte esta aquí atrás veo a un divorcio reventado con una mano porque es unilateral sabes puedes hacer una puedes hacer las dos vale pues con una mano haciendo el gesto y con la otra mano así con el móvil viendo un vídeo de un pago así eh estaba así en plan bro yo no entiendo ahora mismo en enero que sí que hay que defender a los principiantes y tal está muy bien pero hay gente que es principiante pero viene a molestar o sea yo lo siento hay gente que molesta y menos mal que es una máquina que tampoco se usa pero tío para que vas a estar con el móvil una cosa es que estés pues tío entre ser y respondiendo algún mensaje cambiándote la canción haciendo cualquier cosa tío pero es que bro para ponerte el otro día me turrón de bíceps con uno que estaba en llamada de no llamada de voz llamada de vídeo tío una videollamada y es en plan tío ni entrenas bien ni haces la llamada bien ni ves el vídeo bien es en plan tío si llevas al gimnasio ya que estás el tiempo del gimnasio al menos hazlo bien cabrón hazlo bien no vengas aquí a tocarte los huevos porque encima hay gente que quiere utilizar la máquina y aparte que tú no lo vas a aprovechar bien le están molestando un poco a los demás es que macho yo no lo entiendo o sea no sé de qué os reís cabrón no os reáis que es una mierda tío es que es en plan bro me tuve que tornar con un pavo que dice no español ya en mi gimnasio he pasado mucho no español y como le explico yo de bro chú nada en plan se lo dices bien ¿sabes? pero es una mierda porque joder que le dices a esta gente que vienes al gym a estar con el móvil mejor no vengas y te quedas en tu casa y ya está si nadie te obliga a ir al gimnasio quédate en tu casa nos dejas a los demás que queremos entrenar hacerlo como nos salen los huevos y ya está tío o que abran un puto gimnasio para gente que quiera estar viendo vídeos con el móvil y haciendo videollamadas tú videollamadas mientras entrenas que mientras yo le daba estaba así o sea mientras yo le daba estaba así y cuando le tocaba a él dejaba el móvil y la apoyaba así con el pavo de la videollamada mirando al techo en plan el móvil para arriba y se ponía a hacerla y luego se ponía a hablar eso tío bro no es serio haz una hora media hora de entreno lo que sea tampoco tienes que hacer 5 horas lo haces y le voy y ya le llamas tío pero es que no entiendo estas cosas vale haces mal haces mal lo voy a decir haces mal nada que haga los huevos pero luego esta gente es la típica de es que me miran raro en el gym no hombre no te voy a aplaudir porque estás haciendo una puta videollamada en medio del gym ¿no? a ver que no voy a mentir no me he enfadado con el chaval ni nada pero es que lo veo y pienso tío es que estás desperdiciando tu tiempo más que por mí me sabía mal por él fufi samaritano un curl normal o sea ¿veis? dos tres cuatro cinco seis siete seis me ayuda José Ramón si es que yo sé hasta luego de los reventados sí, sí tened paciencia tío este enero por favor paciencia y aguante para los reventados hay muchos mucho 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 tal cual Uff, esas dos reps A ver, este ejercicio está guay Y esta la tenía muy demoniada Esta es la máquina para viejos del gym, tal cual Para mí esta era la máquina de viejos Ojo, ojo a las NPCs Esta máquina, que evidentemente no la tendrá todo el mundo Porque es rara de c***ones Eh, no me censures tanto Vale, esto, la sacamos Igual, no podemos así Rectos Y el tirón desde aquí Es para atrás A mí esta no me acaba, tío No me la noto guay Pero bueno, si te va bien, usadla Y la tenéis, claro Si ya es por si estamos tapados Ya sin ningún tipo de foco Absolutamente miserable Pero no pasa nada Se ponga el tinte pa' entrenar Ponte el tinte pa' entrenar Ponte el tinte pa' entrenar Ah, mi colega me voy a sentar en el baño Y hacerlo, hostia p*** Ojo, eh Vamos a ver qué tal Ahora, ahora Se le ve grande, tío Hostia, yo no sé cómo debe estar de ancho y tal Pero no sé No sé que hace cuánto no veo un vídeo suyo así entrenando Creo que lo reaccionamos aquí también Tío, se le ve ancho, tío Hinchado, eh Sí, está pasado, vale Pero es que a ver Es que haces un volumen Es chungo subir de músculo Sin, vamos Sin taparte Y se le ve hinchaete, eh Me gusta cuando la pose está así de delante Esta de aquí Creo que le queda muy bien A mí me gusta Y el bíceps no me gusta tanto Pero no está mal Pero la de delante así Me encanta ¿Le se ve apretado o no le se ve apretado? Pumba ahí Esta también me gusta como le queda Esta también Teniendo en cuenta que está tapado Que todo el rollo Que se va natural Y de espalda la parte de arriba Y el dorsal Muy bien Esta, 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 esta Me gusta Mira, tío Nunca lo voy a parar bien Joder Esta, tío O sea, yo lo veo Hinchado, hinchado, tío Lo de los hombros Se los veo muy bien Los hombros, tío Y la anchura de la espalda Creo que es lo que mejor le veo Y luego los brazos Pectoral y tal Yo creo que Le quita mucho Le pasa al contrario que a mí El El hombro le quita mucho Protagonal Pero en verdad El hombro y el brazo Le quita mucho Protagonismo al pectoral, tío Esta, esta Esta sin estar rajado Es chungo De que se vea bien Pero bueno Es lo que hay Y ese era un posing rajado No sé qué tal se habrá visto A ver Lo primero que he visto Aparte de que, claro La pancita tapada Es normal O sea, es el peor físico El peor comienzo Bueno, peor comienzo no El comienzo es el que es Pero El estado físico no es el mejor Y luego el pectoral Se veía vacío Que eso se cree Hostia, un NPC Un NPC O sea, el pectoral Cuando lo tengo congestionado Franco Polo Otro divorcio Reventado, tío Por favor Si alguien sabe algo de Franco Pola Un besito pa' él Que huele alto Es que no sé nada, tío Espero que esté bien De puta madre Pero cuando no Se queda vacío Tiene muy buen hombro, tío El hombro me ha molado Entonces, pues nada El hombro me ha molado Y no se lo han robado No han pasado CJ por al lado Y le ha dado el triángulo Lo sigue teniendo ahí Sigue subiendo contenido Fran Lo tengo muy out al Fran Se vienen cositas Joder, no sé Guay, guay, guay Me ha molado Me ha molado el entreno, tío ¿Cómo lo veis vosotros, tío? Yo lo veo Yo lo veo bastante bien O sea, a ver Teniendo en cuenta de que Parte de un punto Que, a ver Tampoco es que esté full rajado Pero es que es lo que hay, tío Para empezar una definición Lo guay es haber acabado un volumen Y encima, a ver Ha estado un poco mal Ha estado fuera Por el tema de que Ha entrenado menos Lo que sea Pues, tío Yo lo veo de puta madre Para decir tan mal como está Es lo que hay Es lo que hay Hay que taparse un poco Y veremos a ver Qué es lo que pasa Qué es lo que pasa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Chau.